Muy buenas noches, les damos el cordial saludo de bienvenida para esta emisión de hoy jueves Aquí en CNC, el enlace de las noticias, veamos a continuación los titulares para hoy Continúan los trabajos de la Secretaría de Infraestructura en la Placa Huella que mejorará el acceso a la quisquina Hasta el próximo 18 de enero estarán abiertas las convocatorias para ingresar al programa de concertación municipal 2019 Continúan obras de recuperación de la banca perdida por una creciente de la quebrada Los Negros en la vía a Calucé Habitantes de la nevera trabajan con entusiasmo para convertir a este sector en un lugar atractivo para el turismo Al menos nueve muertos ocasionó accidentes de tren de alta velocidad al estrellarse en Ankara Y en los deportes, Junior de Barranquilla cayó ante el paranaense y es el subcampeón de la Copa Sudamericana Complacida se encuentra la comunidad que reside y transita hacia el corregimiento de la quisquina Gracias a los trabajos que permitirán la culminación de la Placa Huella Que mejoraría el acceso hacia este importante punto rural de Palmira La quisquina en la parte alta de Palmira es una importante zona que no solo provee de alimentos a la parte urbana Sino que además es un pulmón verde para nuestra región Los habitantes y personas que transitan desde yace el seco regimiento Están a la expectativa de la culminación de las obras que le pondrán fin a una vía de acceso susceptible de dañarse Operarios de la Secretaría de Infraestructura a cargo del ingeniero de Vierge Sudávila Trabajan a toda marcha para entregar la Placa Huella que mejoraría el acceso a la quisquina Sobre la opinión popular de los habitantes del sector habló William Orlando Criollo Habitante de la quisquina que destaca la importancia de esta obra para sus pobladores Los beneficios son varios, entre ellos está la movilidad La movilidad para nosotros que somos los habitantes de este sector Ya que como se pudo dar cuenta como periodista De que hay muchas falencias en nuestra vía, hay muchos huecos Estaba sufriendo de alcantarillado el cual hacía de que nuestra vía se dañara Entonces hacía difícil el acceso para los vehículos Entonces ahora ya con esta gran obra esperamos de que se dispare lo que es el turismo Queremos que este corregimiento sea conocido por zona turística Entonces eso es lo que deseamos con este gran proyecto Y también poder sacar todos los alimentos, lo que se produce en esta zona Como lo que es el café, también lo que son el plátano, yuca, la leche Entonces de esta manera nos vemos muy beneficiados Gracias a la pronta entrega de esta placa huella Los palmiranos podrán acceder de forma segura y óptima a este pulmón verde Que tiene nuestra ciudad y disfrutar de la exuberancia del paisaje y el aire puro que se respira Pero queremos darle otra nueva cara Queremos mostrar lo positivo de nuestra zona verde, de nuestra zona alta Así que los invitamos a todos ustedes a que vengan, conozcan, compartan Ahora están subiendo muchos ciclistas, señor periodista, están subiendo muchos ciclistas Entonces invitamos a la gente que quiere hacer ciclismo Que puede venir a este sector conocido como el corregimiento de la quisquina Que por acá lo recibiremos con los brazos abiertos Se le informa a quienes desean trasladarse al corregimiento de la quisquina Que deben transitar con precaución debido a las obras civiles en ejecución Y teniendo en cuenta además que las condiciones de la actual vía Implican un manejo precavido por la temporada de lluvias en la zona Están abiertas las convocatorias hasta el próximo 18 de enero Para ingresar al programa de concertación municipal 2019 Con esto se busca impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos Y actividades culturales de interés común A través de la entrega de recursos económicos La alcaldía municipal de Palmira a cargo de Jair Ortega Zamoni Con el apoyo de la Secretaría de Cultura a cargo de Andrés Felipe Valencia Y el Consejo Municipal Busca impulsar, facilitar y apoyar y hacer visibles procesos Y actividades culturales de interés común A través de la entrega de recursos económicos Por eso se abrió el pasado 6 de diciembre hasta el próximo 18 de enero La convocatoria para personas interesadas en hacer parte Del programa de concertación cultural municipal 2019 Uno de los pilares del desarrollo de la cultura en el país Es la concertación, que a su vez es uno de los componentes fundamentales De la sostenibilidad cultural Finalmente la administración municipal extiende una formal invitación A las personas que deseen hacer parte de este programa De concertados 2019 Del proyecto con influencia positiva en la zona rural y urbana de Palmira Para acceder a los requerimientos e inscripción Las personas interesadas para acceder a los requerimientos e inscripción Deben ingresar a la página de la Alcaldía de Palmira Nuestras cámaras se trasladaron hasta el sector rural de Calucé Para conocer el avance que viene teniendo la obra de reparación de la banca Al borde de la Quebrada Los Negros En inmediaciones de esta zona Que estuvo afectada por la fuerza del invierno hace algunas semanas La fuerza de las lluvias ocasionaron un daño estructural en la vía rural Que conecta a Calucé con el corregimiento de Potrerillo En el sector de la Quebrada Los Negros En este punto se perdió media banca Dejando la vía apenas transitable Que pone en riesgo la seguridad de quienes pasan por esta carretera rural Por ello la Secretaría de Infraestructura sigue trabajando para recuperar la banca Y con ello la totalidad de la vía Sobre estos trabajos brindó testimonio Gilberto Vélez Uno de los encargados de esta obra de refacción Se está haciendo un muro hecho en gaviones Los cubales van a ir revestidos Con 10 centímetros de espesor Para proteger la malla Son 80 metros de largo Por aproximadamente 6 de altura Altura dejándole 50 centímetros de protección contra la vía Quienes trabajan en esta obra advierten que quienes transitan por esta vía Deben tomar conciencia y lo hagan con precaución Pues se ha vuelto habitual que motociclistas bajen con cierta velocidad Sin tener en cuenta el escaso ancho de la carretera Poniendo en riesgo sus vidas Lo menos ahora en estas festividades Que la gente sea muy prudente Principalmente los de las motos Esta mañana bajó un muchacho Casi se va allá abajo Por bajar a río Entonces hombre bajar con prudencia Se contempla según lo planeado Culminar esta obra a finales del mes de enero del año entrante El DANE reinició el censo en zonas del Valle del Cauca Donde no llegaron nunca los encuestadores Esta podría ser una de las razones por las que la población en el departamento Disminuyó en cerca de 800 mil personas Este nuevo censo inició el 12 de diciembre E irá hasta el 22 de este mismo mes Comunidad de algunos sectores de Cali Y otros municipios Dicen que se quedaron esperando a los funcionarios Por eso la población del departamento disminuyó Uno de los casos es el del corregimiento de la Huitlera En área rural de la capital del Valle del Cauca Donde muchos habitantes afirmaron Que además trataron de comunicarse con el DANE Por línea telefónica Pero tampoco les contestaron Otros ciudadanos sostienen que hicieron el censo virtual Pero la constatación física No la pudieron realizar porque nunca llegaron a visitarlos Asimismo, algunos reconocen también Que no estaban en el momento en que los funcionarios fueron Esto se vio reflejado en los datos que se recopilaron Donde el número de la población en el Valle del Cauca Bajó en al menos 800 mil personas De ellas 500 mil en Cali Y 300 mil en otros municipios Solo en Buenaventura se registró un descenso de 100 mil habitantes Esto va a afectar la transferencia de la nación En recursos para áreas como la salud, educación y saneamiento básico Abro comillas Podríamos estar hablando de unos 30 mil O 40 mil millones al año Cierro comillas Señala María Victoria Machado Secretaria de Hacienda del Valle Por tal motivo a partir de esta situación Se ha puesto en funcionamiento Desde el 12 de diciembre Y hasta el 22 de diciembre 10 puestos en Cali Y otros en los municipios restantes En la Sultana del Valle del Cauca Algunos de los puntos de atención Estarán ubicados en el Centro Administrativo Municipal CAM En la Gobernación En la sede del DANE En la estación del Mío Cable Y entre otros Para que la gente vaya voluntariamente a hacer el censo Veamos las cifras económicas del día Aquí en CNC El enlace de las noticias Y la siguiente es una mención comercial Optica Mundo Visión Valle Ofrece examen profesional para valorar su visión Tienen también las mejores marcas en monturas y lentes certificados Optica Mundo Visión Valle en Palmira Carrera 28, número 3174 Para mayor información pueden comunicarse A las líneas que aparecen en pantalla Optica Mundo Visión Valle También en Rosso El Cerrito y Candelario Vamos a la siguiente pausa para comerciales Y al regresar veremos Que sucede en el sector de La Nevera Los pobladores vienen trabajando muy fuerte Para convertir esto en un foco del turismo Regresamos Pasos para una buena salud mental Haz que pensar de forma positiva Se convierte en un hábito Para mantenerte motivado e inspirado Aprender a manejar las emociones Evitar el estrés Y mantener relaciones saludables Pueden ser un buen comienzo Realizar tus transacciones locales y nacionales Es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia Y contamos con amplios horarios Para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos Rápidos Y seguros En solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros El Centro Misionero Betesda Palmira Te invita este domingo A sus tres reuniones de bendición Palabra de Dios Alabanza Oración Y ministración En el Espíritu Santo Ven con toda tu familia Invitan los pastores Oscar y Diana de Echeverry Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos En revisión técnico-mecánica Y emisión de gases Con un tiempo de solo 10 minutos Para la revisión Contamos con la mejor atención E infraestructura para su comodidad Calle 42 Número 34 B63 Versalles Formada continua De 7 y media A 6 de la tarde Y sábados De 8 a 3 de la tarde Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio Exclusivo para su moto Lo mejor de la vida Viene del agua Incluso la vida misma AcuaOccidente Una empresa sólida Y moderna Al servicio de la región Con la mejor tecnología Para ofrecer un servicio De excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted Es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente AcuaOccidente Entregamos lo mejor En cada gota Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón Que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años De tradición Sirviendo Los mejores platos Colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitantes De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla A la carta Además de nuestro Exquisito servicio Ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira En Diesel Captamos los sonidos Hechos por algunos Aparatos eléctricos Y aunque nos resultaron Inquietantes Creemos que debemos Compartir con ustedes Gasto innecesario Gasto innecesario Lo anterior Fue grabado De una nevera Mal cerrada Un televisor Prendido Que nadie veía Un cargador Que se quedó conectado Y algunos bombillos En habitaciones vacías Dejar la luz prendida También asusta Desde Diesel Distribuidora Y comercializadora De energía eléctrica Te invitamos a ahorrar Consume solo La energía que necesites Y cuida el medio ambiente Restaurante Come pues Deliciosos almuerzos Ejecutivos Todos los días Ofrecemos el más amplio Y variado menú De la gastronomía nacional Deguste Además de nuestros Suculentos desayunos Restaurante Come pues Carrera 22 Número 3017 Servicio a domicilio Al 316 425 2114 Restaurante Come pues Sobre todo A la comunidad Agradecerle Que es una Una empresa Que ha sido querida Por toda la comunidad Agradecerle a ellos Que gracias a ellos Estamos aquí Funcionando Y trabajando Y con mayor razón Con más interés Desde que ellos Nos aporten Y nos colaboren En 20 años Hemos preparado Lo mejor para ti Esperamos Seguir contando Contigo En los nuevos proyectos Que tiene Supermarden Recuerda Que aquí Encuentras El mejor sabor Y aroma Gracias Supermarden Feliz cumpleaños 20 años Hemos cumplido Pero se sigue Creciendo En los dos centros Comerciales Supermarden Bosque 47 Porque tenemos Muchos proyectos Todavía por hacer En función De nuestros clientes Y visitantes Gracias a ellos Gracias a nuestro clientela Nuestra comunidad A todos los que colaboraron Con nosotros Que estamos aquí Desde que fundamos Esos centros comerciales Ellos siempre están A nuestros lados Y tenemos Mucho más sorpresa Para ellos Muy agradecida Muchas felicitaciones Y la oportunidad Que nos dio De estar En este centro comercial Centro comercial Supermarden La 47 Supermarden El bosque Son 20 años Que estamos Dándole Recreación Y diversión Y servicio A la gente Así que por acá Los esperamos Otros 20 años Más Y recuerden Supermarden Es cercanía Economía Y familia Siempre a tu lado Estamos con todos Ustedes Muchas gracias Por todo lo que Han aportado Con nosotros Hicimos un convenio Con Corpo Cuencas A través de la Oficina de Medio Ambiente Donde vamos a embellecer Varios parques Varias zonas verdes Y entre esas Estaba la entrada De este recinto ferial Se realizó El embellecimiento Paisajístico De toda la entrada Como tal De más de 1500 metros cuadrados Con la siembra De Durantas Y la siembra De Cuperlín También de algunas palmas Pues para el disfrute De todos los palmiranos Se ha limpiado La tierra Que no servía Y hacemos el convenio Con Corpo Cuencas Para que le haga El debido mantenimiento Sostenimiento Del riego Y ahora es el compromiso De sostener Estos jardines Para que siempre Se vea lindo Todo este recinto Que siempre ha sido Para todos los palmiranos Realmente se hace En una campaña Que venimos realizando Por una palmirada Más limpia Y una palmirada Más bella Entonces queremos Que los palmiranos Disfruten De varios entornos En la ciudad Por Palmira Vale la pena Mejorar Chispitas Mariposas 800 Petaca 1000 pesos Volcanes 800 Metralleta 2000 Diablitos 50 Papeleta 500 Si Son baratos Creo que el fuego No queme tu futuro Sin pólvora Cero quemados Una campaña Del hospital Raúl Orejuela Bueno Secretaría de Salud Y Alcaldía De Palmira Master Gym Tu segunda casa Para el bienestar Y entrenamiento físico En Palmira En Master Gym Encuentras Crossfit Rumba Terapia Yoga Aeróbicos Clases funcionales Y de resistencia Aumento Y reducción De peso Además contamos Con una tienda deportiva Y de suplementos Para tu bienestar Nuestros instructores calificados Te darán la mejor experiencia deportiva Master Gym En Las Flores Calle 21 Número 344 Queremos darte 8 consejos Para controlar el azúcar en la sangre Y la presión arterial Come más frutas y verduras Prefier arroz Y harinas En su forma integral Toma más agua Y jugos Con su dulce natural Modera la sal En tus alimentos Evita el sobrepeso Muévete Haz alguna actividad física No fumes Y visita al médico Por lo menos Una vez al año Con esto Vas a conseguir Mejoras significativas En tu salud El Valle del Dos Continuamos con más información En CNC El enlace de las noticias Pensando en grande Están los pobladores Del sector rural De la nevera Quienes trabajan Para convertir A esta zona montañosa En todo un atractivo turístico De nuestra región Para el mundo Gracias a que La actual situación De orden público Ha mejorado la calidad De vida de la parte Alta montañosa De Palmira En el sector De influencia Del Paramo De las Hermosas Pobladores y residentes Del sector de la nevera En límites con el Tolima Han comenzado a implementar Estrategias para incentivar El turismo en la región Sobre esto Ante nuestras cámaras El señor Guillermo López Sánchez Presidente de la Junta De Acción Comunal De la vereda De la nevera Habló al respecto En junio Iniciamos una capacitación En el SENA Sobre emprendedores De turismo De naturaleza Ya que nuestra zona Es muy rica En fauna Y flora Entonces Tenemos zona De páramo Y diversidad De especies Nativas Y tenemos El oso De anteojos Y otros Animalitos Conejos Ardillas Venados Todo esto Que forma parte De la región Parte de estas estrategias Están encaminadas A mejorar Y ofrecer muy pronto Una infraestructura De alojamientos Para atraer a los turistas Que podrán con ello Pasar días y noches Disfrutando de un paisaje De montaña Único en la región Ambiente Estamos Iniciando El mejoramiento De la infraestructura Para las Cabañas De turísticas Para poder atender A los visitantes Que nos vayan A ir llegando En un futuro Muy cercano Inicialmente Hemos acudido Al banco agrario De acá De la ciudad De Palmira Y nos va a prestar Un apoyo Muy interesante En la En la cuestión De infraestructura De las Viviendas Para la atención De los turistas Se espera Que estos propósitos De los pobladores De la alta montaña En la vereda De la nevera Se materialicen Otorgándole a Palmira Un nuevo atractivo Turístico Que atraerá A nacionales Y extranjeros A visitar Y disfrutar De la naturaleza Única Que el páramo De las hermosas Ofrece al resto Del mundo Les preguntamos Si sabe usted Cuáles fueron Los nombres Más populares En 2018 Aquí en Colombia Pues en CNN Noticias Les contamos Cuáles son Según lo indica El reporte De la registraduría Como todos los años La registraduría Reveló Cuáles fueron Los nombres Más populares Que quedaron Consignados En el registro Civil de nacimiento De miles Niños y niñas Que llegaron Al mundo En el 2018 La entidad Entregó la información Categorizada Por nombres Femeninos Y masculinos Simples o compuestos Que más se repitieron Este año De esta manera Por ejemplo Los cinco nombres Simple femeninos Más populares Fueron Luciana Salomé Isabela Mariana Antonella Le sigue en su orden Gabriela María Ángel Samantha Victoria Y Valentina Por el lado De los nombres Compuestos femeninos El TOC 10 Lo integran María José Dulce María María Celeste Sara Sofía María Fernanda Sara Valentina María Paula Luisa Fernanda Dana Sofía Y Ana Lucía En cuanto a los nombres Masculinos La registraduría Señala que los nombres Simples más comunes Fueron Santiago Matías Emanuel Emiliano Y Jerónimo El TOC 10 Lo terminan de conformar Samuel Maximiliano Matías Tiago Y Martín Por otra parte Los nombres Compuestos masculinos Más populares De este año Fueron Juan José Miguel Ángel Juan Sebastián Juan David Samuel David Juan Pablo Andrés Felipe Juan Diego Ángel David Y Juan Esteban Agricultores Y pobladores De las diferentes Veredas Pertenecientes Al Corregimiento De Palma Seca Recibieron con agrado La invitación Del Banco Agrario Para ofrecer créditos Y demás incentivos Económicos Que buscan promover El agro en la región El Banco Agrario Entidad Financiera Del Estado Que desde su creación Impulsa Al agricultor Y campesino Colombiano Organizó una actividad Dirigida a los pobladores De la zona De influencia Del Corregimiento De Palma Seca En la que dio a conocer Sus beneficios Para quienes requieran Acceder a créditos Y demás apoyos económicos Que buscan incentivar La producción agrícola Sobre esta actividad Habló ante nuestras cámaras María Noemí Cabrera Presidenta de la Junta De Acción Comunal De la Vereda La Unión Perteneciente Al Corregimiento De Palma Seca Es una gran oportunidad Que tenemos Es un banco Que gracias a Dios Es del Estado Es un banco Donde nos va a salir Muy económico Cualquier gestión Que nosotros hagamos En nuestra comunidad Cualquier cultivo Cualquier red Que tengamos Un cerdo Lo que nosotros Queremos aprovechar Ahora Es lo que vemos Esta oportunidad Que nos están dando Muy, muy, muy Pocas personas Nos la han dado Agradecer al banco De verdad Por esta gran oportunidad Esta invitación Que nos ha hecho Uno de los grandes Factores que atraen La atención Del gremio campesino Que escuchó La oferta Del banco agrario Está relacionado Con las muy bajas Tazas de interés A las que podrán Acceder quienes Acudan a créditos A través de esta entidad Del Estado Que incentiva La producción agrícola Claro Los intereses Son muy bajos De verdad Que son muy bajos Y es mucha La ventaja Que vamos a tener Porque al banco Le vamos a pagar Una mínima Y nosotros vamos a Quedar con una rentabilidad Es algo historial Para nosotros Como Presidente de Junta Porque no lo habíamos vivido A pesar que hemos tenido Oportunidades del Estado Pero no como esta El numeroso gremio Agricultor aposentado En la parte plana Del municipio de Palmira Recibió con agrado Y prestó mucha atención A toda la oferta crediticia Que el banco agrario Ha dispuesto con el fin De incentivar Al agrocolombiano Y tras la no aprobación De la reforma A la justicia En la Cámara de Representantes La ministra de Justicia Y Derecho Gloria María Borrero Afirmó que en el acto Legislativo del 2019 Retomarán esta propuesta La ministra de Justicia Y del Derecho Gloria María Borrero Declaró que la reforma A la justicia Con las respectivas propuestas Del gobierno nacional Y de los partidos Cambio Radical Y Centro Democrático No surtió el trámite Para ser aprobado Por el Congreso Resultando imposible Su aprobación Por parte de la Cámara De Representantes Antes del término Del actual periodo De sesiones Como lo ordena la ley Frente a la necesidad De una reforma Expresó estar convencida De la necesidad De una reforma A la justicia Para permitir Un mejor servicio Al ciudadano Fortalecer la independencia Judicial Y darle a Colombia Una justicia Que cumpla Con las necesidades Abro comillas Nosotros conocíamos Los riesgos De presentar La reforma En este año Abro comillas Nosotros conocíamos Los riesgos De presentar La reforma En este año Y aunque no podremos Continuar con el debate En este año Retomaremos Todos los comentarios Alrededor Del acto legislativo Para presentarla En el 2019 Fortalecida Gracias a la aporta De las bancadas Las cortes Y los ciudadanos Cierro comillas Declaró Borrero Explicó Que redoblará Esfuerzos Para seguir Haciendo pedagogía En diferentes foros Y presentaciones Públicas Sobre la importancia De la reforma A la justicia Incluyendo El corazón De la misma La transformación Del órgano De gobierno Para que Lidere La rama Judicial De una manera Eficiente Finalmente La ministra Borrero Agradeció La buena Voluntad Parlamentaria En particular Para seguir Trabajando En el proyecto A ser radicado El próximo año Para lo cual Hizo una invitación Pública Desde ya A todos los partidos Para acompañar La continuación De este proceso De construcción Colectiva Veamos el pronóstico Del tiempo Para las próximas horas Y la rotación De pico y placa Que corresponde Al día viernes En Cali Aquí en CNC El enlace De las noticias Y es momento De darle paso A la información Internacional Porque en CNC Noticias Le damos la vuelta Al mundo En tres escalas Iniciamos en Turquía Escenario De un fatal accidente Ferroviario En donde un tren De alta velocidad Se estrelló Dejando decenas De heridos Y al menos Siete muertes En Ancana Entre los fallecidos Está el maquinista Del tren accidentado Y tres de los 46 heridos Se encuentran en estado grave Previamente El gobernador Había dado una cifra De cuatro fallecidos Aunque advirtiendo Que las labores De rescate Continuaban Y sin descartar Que el número De víctimas mortales Pudiera ascender Unos 15 minutos Después de la salida Cuando aún estaba Dentro de la ciudad Y circulaba A unos 80 kilómetros Por hora El tren de pasajeros Chocó contra una locomotora De mantenimiento Que se encontraba En la misma vía Y se descarriló Al salirse de la vía El convoy impactó Contra un paso elevado Que se desplomó Sobre algunos de los vagones Nos trasladamos Hasta Francia En donde perdió la vida Al ser arrollado Uno de los manifestantes De los chalecos amarillos Un joven de 23 años Que participaba En el bloqueo De una carretera Cerca de Avignon Dentro del movimiento De protesta en Francia De los chalecos amarillos Falleció en la madrugada Tras ser arrollado Por un camión Informaron fuentes judiciales Se trata de la sexta víctima mortal Que se produce Desde el inicio Hace un mes Del movimiento Para reclamar mejoras En el poder adquisitivo De los ciudadanos Entre otras reivindicaciones El conductor del camión Que según los primeros elementos De la investigación Es de nacionalidad polaca Ha sido arrestado Y está siendo interrogado Agregaron las fuentes El accidente tuvo lugar Poco después de la medianoche En una salida De la autopista A7 Próxima a esa localidad Del sur del país Y hacemos nuestra tercera escala En los Estados Unidos En donde fue condenado A la cárcel El ex abogado De Donald Trump Por silenciar Los casos de adulterio En los que estaría implicado El presidente estadounidense Michael Cohen Quien fuera el abogado Personal de Donald Trump Durante años Un especialista En esconder los trapos Sucios del magnate inmobiliario Ha sido condenado Este miércoles A tres años de cárcel Los cargos De los que se le imputan Son evasión fiscal Por mentira al Congreso Y por algo Que pone en serios aprietos A Donald Trump Concierniente a los pagos Ilícitos a dos mujeres Para que no hablaran De las supuestas aventuras Extramatrimoniales Del empresario Durante la campaña electoral De 2016 Como el objetivo Era proteger la imagen Del entonces candidato Republicano Se considera un delito De financiación ilícita En el que Cohen Implica al hoy Presidente de Estados Unidos Porque afirma Que actúa por orden Del republicano Y con esta información Bastante polémica Terminamos con nuestra vuelta Al mundo en tres escalas A regresar a la siguiente Pausa para comerciales Esperen a Andrés Araujo Que nos trae toda la actualidad deportiva En CNC El enlace de las noticias Las cosas no son buenas O malas Por sí solas El problema surge A partir del mal uso Que les damos Con la tecnología Nos pasa frecuentemente Te invitamos a cuidarte Evitando estos usos inadecuados Cuando estés con la gente Que quieres Deja a un lado el celular Y disfruta plenamente Esos momentos Lo mejor de la vida Viene del agua Incluso la vida misma Acua Occidente Una empresa sólida Y moderna Al servicio de la región Con la mejor tecnología Para ofrecer un servicio De excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted Es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Realizar tus transacciones Locales y nacionales Es muy fácil Con Supergiros Estamos presentes En cada rincón de Colombia Y contamos con amplios horarios Para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos Rápidos Y seguros En solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo Para motos Para motos En revisión técnico-mecánica Y emisión de gases Con un tiempo De solo 10 minutos Para la revisión Contamos con la mejor atención E infraestructura Para su comodidad Calle 42 Número 34 4B 63 Y visitantes de todo el país En el restaurante En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla a la carta Además de nuestro Exquisito servicio Ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Crazy Mongolian Somos el único restaurante De comida tiguanesa En Palmira Un lugar donde vivirás La mejor experiencia Crazy Mongolian En la calle 57 Número 28 B28 En el boulevard De las Mercedes Que los fuegos No quemen tu futuro Sin pólvora Cero quemados Una campaña Del Hospital Raúl Orejuela Bueno Secretaría de Salud Y Alcaldía de Palmira Somos el agua Que protegemos Los bosques Que conservamos El camino Que une El trabajo Que educa La familia Que aprende Somos fabricantes De papeles Y empaques Amigables Con el medio ambiente Con certificación internacional FSC Somos SmartFit Kappa Sostenibilidad En cada fibra Naces Cosas de tu niñez Disfrutas con tu familia En los momentos difíciles Que se presenten en la vida Usted puede contar con nosotros Funeraria Palomino Salas de velación Pensionas Y pensionados Del Seguro Social Carrera 28 Número 4038 Teléfono 272 8046 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio De los bandiratos CNC A través de las redes sociales Te lleva a la mejor información De nuestra ciudad Y del mundo Síguenos en Instagram Facebook Twitter Y Youtube O mira nuestra señal en vivo Por www.masificar.com Te voy a dar 5 razones Para que no quemes pólvora La pólvora es impredecible Una vez explota Acaba con todo lo que está a su paso Quema tu piel Pone en riesgo tu vida Afecta sensiblemente A los animales Y a la naturaleza Y deja huellas Para toda la vida Yo sé por qué te lo digo La pólvora no es un juego de niños Secretaría Departamental de Salud Gobernación del Valle del Cauca Restaurante Come pues Deliciosos almuerzos Ejecutivos todos los días Ofrecemos el más amplio y variado menú De la gastronomía nacional Deguste además de nuestros suculentos desayunos Restaurante Come pues Carrera 22 Número 3017 Servicio a domicilio Al 316 425 2114 Restaurante Come pues Chispitas mariposas Chispitas mariposas Petaca 1000 pesos Volcanes 800 Metralleta 2000 Diablitos 50 Papeleta 500 Si Son baratos Si son baratos Creo que el fuego no quema en tu futuro Sin pólvora Cero quemados Una campaña del hospital Raúl Orejuela Bueno Secretaría de Salud Y Alcaldía de Palmira Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Optica Mundo Visión Valle La mejor protección para tus ojos Examen profesional Calidad en lentes y monturas Promociones permanentes en lentes Transition Y lentes progresivos Aceptamos todas las tarjetas de crédito CIS de crédito y ACR Contamos con sedes en Palmira, Candelaria, Rosso y Cerrito Ubícanos en Palmira en la carrera 28 Número 3174 Al teléfono 284-4045 Una persona que piensa en el suicidio Siente que debe existir en un lugar donde no quiere Nadie lo escucha Nadie lo entiende Nadie sabe Y vivir se convierte en una lucha De todos los días Si ves alguna de estas señales de alerta Acércate a la institución de salud más cercana Habla, pide ayuda Gobernación del Valle del Cauca Secretaría Departamental de Salud El Valle del Cauca El Valle del Cauca El Valle del Cauca 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hay momentos que te marcan de por vida, que la pólvora no sea uno de ellos, la pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas, Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando de lo que fue la final de la Copa Sudamericana, donde el Junior de Barranquilla cayó en la serie de los penales 4 goles por 3 frente al Atlético Paranaense. Veamos lo ocurrido en territorio brasileño. Atlético Paranaense se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2018, luego de derrotar 4 goles por 3 al Junior de Barranquilla desde el punto penal. En la serie los equipos empataron 2 por 2 y tuvieron que definir el torneo internacional en la serie desde los 12 pasos, donde el equipo brasileño definió mejor. En un ambiente y estadio formidable, el juego de la gran final de la Copa Sudamericana 2018 comenzó con un Atlético Paranaense manejando la posesión del balón y buscando la portería rival. Sin embargo, se encontró con un Junior de Barranquilla cerrando espacios y cortando la circulación del balón en la mitad de la cancha. Al minuto 26 del primer tiempo, Pablo Felipe anotó el primer gol de la noche con un remate a ras de piso. El delantero aprovechó una mala entrega del Junior cuando salía de su terreno para poner el 1 por 0 a favor del equipo brasileño y así poner a gritar a más de 40.000 personas presentes en dicho estadio. El segundo tiempo comenzó con la misma dinámica de la primera parte, pero con un tiro de esquina sobre el minuto 58, Teófilo Gutiérrez aprovechó un cabezazo de Rafael Pérez para desviar el balón, mandándolo al fondo de la red y empatar el compromiso y así darle esperanzas a la hinchada tiburona con el título internacional. En los primeros 15 minutos de la suplementaria, Junior pudo ganar el partido a través de un penal, sin embargo, Harlan Barrera desperdició el cobro y le dio vida al conjunto brasileño. Ya en la serie de los cobros desde el punto penal, Atlético Paranaense venció al Junior de Barranquilla, coronándose campeón luego de ganar la serie 4 goles por 3. Por el lado del conjunto barranquillero, fallaron sus penales Gabriel Fuentes y Teófilo Gutiérrez. Bueno, pues aún le queda salvar la temporada al Junior de Barranquilla con el título del rentado nacional, el cual enfrentará al Deportivo Independiente Medellín este fin de semana en la gran final del fútbol colombiano en territorio antioqueño. Ahora hablamos de fútbol profesional colombiano, precisamente el América de Cali, que sigue en reestructuración para lo que será la temporada 2019. Ahora se ha oficializado el día de hoy que la marca Umbro vestirá el conjunto Escarlata por los próximos tres años. Teniendo en la mira una buena temporada para el 2019, en América de Cali se han hecho cambios importantes, empezando desde la plantilla de jugadores y ahora anunció de forma oficial su vínculo con Umbro para que sea la marca de su uniforme en la Liga y Copa Águila de 2019. Nos complace informar que desde el primero de enero de 2019, Umbro será nuestro nuevo sponsor técnico durante tres años. Esta nueva alianza hace parte de los esfuerzos que se realizan para fortalecer el club de cara a los retos de la temporada que se avecina. La marca deportiva inglesa proveerá toda la indumentaria de entrenamiento y juego para el equipo profesional masculino, el equipo profesional femenino, divisiones menores y cuerpos técnicos. Así lo informó el cuadro Escarlata en su web oficial. De esta manera, América de Cali culmina un vínculo con Adidas que lo vistió desde la última temporada que militó en la segunda división hasta la fecha. Ahora, estará la marca inglesa que también viste en Colombia a Independiente Santa Fe, el Deportivo Cali y al Once Caldas de Manizales. Cabe recordar que la marca Umbro vistió la América de Cali en los años 90, cuando en el equipo rojo Vallecaucano militaron jugadores como Jorge el Patrón Bermúdez, Antonio el Pipa de Ávila, Alex Escobar y Ricardo el Gato Pérez, que actualmente se desempeña como presidente de la institución americana. De otro lado, hoy culminaron los Juegos Intermedios 2018 en la Villa de las Palmas, con masiva participación de comunicadores de Palmira, la cual también tuvo participación de miembros del canal CNC, quienes disfrutaron de unas mañanas muy deportivas en la ciudad de la deportiva de los palmiranos. A continuación, más deportes en CNS Noticias. En CNS Noticias destacamos a Héctor Andrés Viveros, quien desde hace aproximadamente seis años lleva practicando la halterofilia. Me gusta hacer fuerza, un deporte que me gusta desde pequeño, la fuerza, por los entrenos, porque todos los días me mantiene ocupado, por eso escobí el levantamiento de piso. El deportista durante este año obtuvo grandes logros, como ser el campeón nacional en la categoría juvenil. Estuvimos un año, gracias a Dios, muy satisfactorio. El año pasado se venía trabajando para que este año nos fuera bien y este año tuve logros importantes, pero siempre pensando en ganar más y más cosas para Tuluá. ¿Cuáles fueron esos logros? Fui campeón nacional juvenil, quedé segundo en el nacional mayores y estuve representando a la selección Valle en una concentración que se hizo en la ciudad de Cali. Son varios los objetivos que tiene Héctor Andrés Viveros para el próximo año. Este 2019 vemos Juegos Nacionales, la meta, Juegos Nacionales y se vienen metas nuevas, como hacer puntos para Juegos Olímpicos Tokio 2020, el sueño de todo deportista y el mío. El deportista le hace un llamado para que los jóvenes practiquen alguna disciplina deportiva. No, pues que se acerquen con toda confianza, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre que hagan cualquier deporte, que el deporte es algo que los mantiene alejados de las drogas, de los vicios. El pesista Héctor Andrés Viveros a sus 18 años representa a Tuluá y el Valle en la categoría 55 kilogramos. Para finalizar, Orso Marzo Palmira venció ayer en la tanda de los penales a la América de Cali en la Copa Telepacífico. El conjunto de la Villa de las Palmas enfrentará al Deportivo Cali el próximo sábado sobre las 10 de la mañana en el Cacique de Jamundí por el título de este gran certamen. A continuación, una pequeña pausa para comerciales. Hasta aquí los deportes. Gracias por su amable compañía. Pausa y regresamos. LeGon Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. LeGon Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym en Las Flores, calle 21, número 344. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Es muy grato contar con el apoyo de la administración municipal para poder dejar en la ciudad de Palmira de manera permanente este kiosco digital. Ahí le vamos apostando a una ciudad inteligente. Aquí va a haber alguien capacitando, guiando para que el ciudadano se acerque. Que van a estar conectados directamente con la superintendencia de servicios públicos. Esta es una plataforma con inteligencia artificial. Aquí podrá consultar el estado de ese trámite, el avance de ese trámite. También podrá colocar alertas de situaciones que coloquen en peligro la prestación de los servicios a una comunidad. Pero además, si quiere puede levantar el auricular y conversar con un call center. O hacer videoconferencias con una persona también y verle la cara a la persona. También cuenta con un escáner. Y el dispositivo también le va a entregar un radicado, una prueba con un número radicado de la transacción que se hizo. Por Palmira vale la pena trabajar. Que los fuegos no quemen tu futuro. Sin pólvora, cero quemados. Una campaña del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Secretaría de Salud y Alcaldía de Palmira. Crazy Mongolian. Somos el único restaurante de comida taiwanesa en Palmira. Un lugar donde vivirás la mejor experiencia. Crazy Mongolian, en la calle 57, número 28B28, en el Boulevard de Las Mercedes. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles. Formada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. Restaurante Come Pues. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque. Y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Es momento de presentarles la siguiente cápsula informativa a nombre de Legón Telecomunicaciones. Draper, que es suave, ni chikungunya, ni zika. Es momento de presentarles la siguiente cápsula. Es momento de presentarles la siguiente cápsula. Sabien que se utilizan los paintjones, ¿sabien que se disfrutó el pasajú de las raras 입co? ¿Los? No, 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 no. Ya no, 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 no. No, 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 no. No, no. 머� rayga. En este 2018 año que ya termina, hemos estado empeñados en mejorar la ampliación y la cobertura de nuestras redes de internet y para el 2019 venimos con más cubrimiento, mayores zonas y mejores servicios. Desde el área técnica es nuestro compromiso brindar cada día un servicio de mejor calidad para todos nuestros clientes. Feliz Navidad. Quiero contarles que este año hemos trabajado fuertemente en nuevas tarifas, nuevos productos y tenemos muchas sorpresas para el año entrante. Gracias por estar con nosotros. De parte de Legón Telecomunicaciones y del área de talento humano, queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo y así mismo darle gracias a ustedes por elegirnos y estar con Legón Telecomunicaciones. Para el año 2019 se vienen muchas sorpresas que sé que les gustarán a todos. Desde el área técnica quiero mandarle un saludo a todos nuestros usuarios e informarles que este 2018 se vino trabajando de la mejor manera para brindarles un gran servicio. Este 2019, que es el año que entra, la idea es seguir mejorando el servicio. Un feliz resto de año. Invitarlos para que el 2019 esperen muchas, pero muchas sorpresas de parte nuestra y desearles felices fiestas. Desde la gerencia quiero darle un especial agradecimiento a todo nuestro equipo de trabajo por haber dado lo mejor en el año 2018. Y a nuestros usuarios, gracias por haber permanecido fieles a nosotros. Deseo una feliz Navidad a todos, nuestro equipo y a todos nuestros usuarios y un muy feliz y próspero 2019. Quiero agradecerles a todos nuestros usuarios por habernos permitido entrar a sus hogares y decirles que para este próximo 2019 tendremos muchísimas sorpresas y esperamos seguir viviendo muchos momentos con todos ustedes. Que tengan unas felices fiestas. You better watch out, you better not cry, you better not power, I am telling you why, Santa Claus is coming, the town. ¡Lemones desea una feliz Navidad y un próspero 2019! Antes de irnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Continúan los trabajos de la Secretaría de Infraestructura en la Placa Huella que mejorará el acceso a la quisquina. Hasta el próximo 18 de enero estarán abiertas las convocatorias para ingresar al programa de concertación municipal 2019. Continúan obras de recuperación de la banca perdida por una creciente de la quebrada a los negros en la vía a Calucé. Habitantes de la nevera trabajan con entusiasmo para convertir a este sector en un lugar atractivo para el turismo. Al menos nueve muertos ocasionó accidentes de tren de alta velocidad al estrellarse en Ankara. Y en los deportes, Junior de Barranquilla cayó ante el paranaense y es el subcampeón de la Copa Sudamericana. Y la siguiente es una mención comercial. Óptica Mundo Visión Valle ofrece examen profesional y computarizado para valorar su visión. También tiene las mejores marcas y monturas y lentes certificados. Óptica Mundo Visión Valle en Palmira, carrera 28, número 3174, centro. Para mayor información se pueden comunicar al 284 4045 o al 301 493 6969. Óptica Mundo Visión Valle, también en Rosso, El Cerrito y Candelaria. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. Como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana viernes comenzando el fin de semana. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso. Muchas gracias. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso.